Música Como Don Julio Cabeza o Don Julio Secundino Fue mentado por los caminos, por su canto y su destreza Que mantuvo con firmeza, de domador y vaquiano Con las vaquillas en sus manos, un día se echó a la huella Y para vivir con su estrella, dejó el suelo chubutano Música Versos de Don Julio Secundino, andan por todo el país Fue el árbol, fue la raíz, en los campos argentinos Desde el suelo correntino, y hasta el suelo bonaerense Y en el surco río planense, que surco payahorí Dejó encendido el candil, del payador chubutense Música Tuvo muchos homenajes, en versos por payadores Y aún se concedió en las flores, sonoras de su guardaje Y en las voces del gauchaje, y allá en el suelo pambiano Tuvo amigo con mi hermano, y así en la histórica cancha Y es como el gato y el mancha, de mi suelo chubutano Fue muy completo el campero, que hoy en mi guitarra halló Y en este mundial caballo, también regular suguero Y en el canto fogonero, dejó un rumbo pa' nosotros Y para granear no había otro, con sus manos de tesoro De de un cogote de toro, hasta una bota de otro Y cuando gira la gloria, de los versos argentinos Llega por esos caminos, cantadita su memoria Y al revivir esa historia, de un paisano tan genuino Tan criollo, tan campesino, me pregunto emocionado ¿Qué estrella lo habrá alumbrado, dado a un julio secundino? Música